Buenos días Buenos días, pasa usted niña, pasa usted Acababa yo de decir que todavía no se ha venido la primavera y viene usted a darme la razón Esa gracia ¿Qué se le ofrece a usted? Poca cosa ¿Quió usted machacarme un clarito que me está mortificando este pie? Ya lo creo Y que le voy a dar con coraje en la cabeza Siéntese usted ahí, como ya consentí yo que en un clavo le moleste a usted Siéntese usted ahí y den usted el zapato Esa gracia Ay ¿Está usted? Tenga usted y denme usted el zapato, no sea usted guasona Guasona yo, ¿verdad? Usted sí que parece que tiene la guasa por alimento Pero esto es un zapato, niña Si esto es un estuche, vaya usted a la joyería de ahí al lado Vamos, que tenga alguna prisa, maestro Tenga usted prisa, peor para usted Tenga usted ahí, ponga usted el pie para que no se le canse Ya Vaya el pie Pero es un pie, niña Claro que es un pie O es que yo lo traigo todo equivocado Pues parece un pescajito El otro es igual Igual Las cosas que hace Dios Ve uno ese pie y dice No hay un pie igual en el mundo entero Y si hay otro igual Porque lo ha hecho Dios Vaya Como está usted tan solo, tiene un modo de conversación Siempre Ese es mi vicio Pero por eso no creo que le haga daño mal a nadie A quien venga con prisa Tal vez Pero ¿Usted cree? Estas no son horas de ver al novio Uy, yo no tengo novio Mentira ¿Mentira? ¿Quién le ha dicho a usted que es mentira? Que no hay nada más que verlo a usted Pues no señor, no tengo novio Cualquiera lo diría Me quiere usted a mí Uy Sería cosa de pensarlo Si mi hijo Si mi hijo fuera mi padre Y yo fuera su hijo ¿Quién le ha calzado a usted? Calderón Calderón había de ser Un artista Y calzando así a la sevillana No se gasta el ayuntamiento En las calles Limpia en las calles Vaya concejalillo Le ha abierto a usted que el calzado es mi vicio Como el suyo en la conversación Sí, ¿eh? Me miro en mis zapatos Y soy más pobre que una acusa Pero cuatro cuartos que pille A la cancilla A reunir para otro par Ocho pares tengo Que mi padre hace algún negocio Y me quiere regalar alguna cosa Papá, unos zapatos Otros zapatos, niña Otros zapatos Pues yo no te regalo otros zapatos Bueno, pues regáleme usted unas botas Y hace usted bien, niña Claro Porque los hombres de gusto Miran a las mujeres primero a la cara Y luego a los pies Y yo no lo hago por eso de los hombres Sino por inclinación natural Pero desde luego le digo Que cuando uno me mira a los pies Yo le doy las gracias con los ojos Y es como si me hubiera dicho Las flores más bonitas del mundo Niña Lo que yo no veo Es ese clavito Clavito que usted dice ¿Cómo que no? Me lo quiere usted señalar con el dedo ¿No será eso también guasa de usted? No Se lo digo en serio Es que mi mano es un asperón Y no lo nota A ver Aquí está Digo Pues sale poco Bueno Machacaré donde usted dice Por darle gusto Pero nadie diría que esto le hace daño Gracias por ver a mí Gracias.